Siguiendo nuestra serie de vídeos sobre poner una casilla de acertación en las diferentes páginas, sistemas de páginas web, lo hemos hecho en HTML, lo hemos hecho en WordPress, vamos a enseñar a hacerlo ahora en PrestaShop. PrestaShop es algo más complicado, por eso lo hemos dejado el tercero y hay varias maneras de hacerlo. Hoy vamos a enseñaros a hacerlo usando un código parecido al que os dejamos en HTML el otro día en el blog. La idea es que yo me pueda ir a contacto y esté desactivado el botón de enviar a menos que acepte las condiciones de uso a las que puedo pinchar y me abre y me las lee. Todo esto con algunas mejoras que os indicaré en el código para que hacerlo un poco más chulo. Todo esto os lo dejo en el blog, os dejo el código que hemos usado para que lo veáis. Lo que tenemos que modificar es esta, la plantilla del formulario de contacto. Se encuentra en esta ruta, en themes, el tema que tengas puesto, por ejemplo tenemos un tema hijo, entonces hay dos rutas ahí, en módulos, contact form, views, templates, widget y contact form TPL. Si por alguna razón no tiene esto vuestro tema, que me extraña, lo debería tener, pues a lo mejor es que lo está cogiendo del tema principal. Por cierto, que lo estamos haciendo para PrestaShop 1.7. Por lo tanto, en 1.6 a lo mejor pueden variar algunas cosas, pero ya lo hacemos para 1.7, que es la que se está usando ahora mismo. Entonces, tenéis que ir aquí por FTP y editar este fichero. Este fichero al principio es algo sencillo, lo tengo aquí el código, una sección y luego tiene arriba del todo un formulario con una acción que hace cuando postea, el contenido, el contenido que crea todas las casillas y un footer con el botón de envío y ya está. Esto es lo que vamos a modificar. Entonces, os voy a enseñar la modificación que pondremos en el blog y os enseñaré lo que vamos a ir haciendo. Este es el código modificado. ¿Qué partes hemos añadido? La primera que hemos añadido, como veis, es en el footer. Hemos añadido lo primero, un checkbox. Si habéis visto el de HTML, pues es un input type checkbox para que aparezca la casilla. El nombre en este caso no es muy importante, pero sí que es importante el ID, que lo vamos a usar luego. Y vale un no para poner que esté desactivado, porque recordad que por la protección de datos el usuario tiene que activamente decirle que sí. Y después pondríamos la frase que es acepto las condiciones de uso. Como veis, lo que acabamos de añadir es, este es el checkbox, ¿vale? El checkbox viene dado por este código de aquí, que hemos añadido aquí, y luego acepto las condiciones de uso. Lo podríamos directamente poner ahí, pero lo que hemos hecho, como veis, es añadir el código que usa PrestaShop para que esto se pueda traducir. Es decir, L, S igual a el término que queremos, D igual a donde lo queremos, que es en el tema, en la tienda del tema, en acciones, ¿vale? Esto nos permite, también lo hemos hecho, como veréis, después hemos puesto una referencia a las condiciones de uso, que también hemos puesto traducible, como veis, aquí, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Pues que si ahora mismo nos vamos al backend, si nos vamos a las traducciones del tema, en tema Shop Theme Actions, ¿vale? Tenemos lo que hemos añadido y lo podemos traducir a cualquier idioma. Algo muy útil si tenemos varios idiomas en la tienda. Y ya que lo vamos a hacer, podemos hacerlo bien, ¿vale? Porque, como veis, no cuesta nada, es poner este código, ¿vale? Esto dice dónde lo va a mostrar, esto dice el término y ya está, ¿vale? Vale, entonces hemos añadido el checkbox, ¿ok? Con la frase que hemos puesto y un href con las condiciones de uso. Podríamos haber puesto el href directamente aquí, o sea, ahorrarnos esta parte de aquí, ¿vale? Y que esta fuera las condiciones de uso ahí, ¿vale? Da igual. Lo importante es que en algún momento pongamos que cuando pinche se abra algo, ¿vale? Lo que se abre, como siempre, es href y lo que hemos puesto ha sido la ruta. En nuestro caso lo tenemos en un directorio. Esto no hace falta ponerlo, podríais ponerlo directamente. La ruta, el idioma, ¿vale? Y luego, ¿dónde está? ¿Vale? Si abrís las páginas, ¿vale? Términos y condiciones lo tengo aquí, por defecto suele ser el 3, ¿vale? Y cuando yo pincho en ella, esta ruta la puedo sacar aquí. Como veis, es la base, esto lo tengo en un directorio, normalmente vosotros no lo tendréis, o sea que para vosotros directamente será la mayoría de las veces esto, ¿vale? Contenido y el nombre de la página que la podemos sacar de yéndonos a páginas y ahí lo veis, ¿vale? La ruta si la abrimos podemos verlo directamente. Eso es fácil. Entonces la ponemos ahí, directorio base, esto ya os lo digo que lo hemos modificado nosotros por nuestra instalación, el código de idioma, contenido y eso, ¿vale? Y que cuando pinche, pues se abra una ventana nueva. Y luego que esto sea traducible, ¿vale? Entonces hemos añadido esta parte que es básicamente, mete una casilla de aceptación, mete un aceptamos las condiciones de uso y un sitio donde pinche para ver esas condiciones, ¿vale? Y que sea traducible, eso es lo importante. Ahora viene el truco de cómo hacemos que se desactive si no está marcada la casilla, ¿vale? Pues nosotros hemos puesto al final del este un script. Podéis ponerlo, un script de jQuery, podéis ponerlo en el fichero de JavaScript del tema y que lo llame desde ahí, da igual, ¿vale? Nosotros lo hemos puesto aquí, pues si acaso no queríamos poner a mirarnos dónde estaba cargado, ¿vale? Como voy a usar jQuery, que lo podríamos haber hecho con JavaScript, pero en prestación solo voy a coger mejor jQuery y no sabíamos si este tema estaba bien cargado. Hemos añadido esta línea. Esta línea es lo único que hace, es decirle que coja jQuery de las librerías de Google, ¿vale? Si tu tema ya añade jQuery, no hace falta añadir esta línea. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues quitarla, ver si funciona y si no la puedes, ¿vale? Y si no, puedes mirar dónde lo carga en el tema y en vez de que sea un Google, para que no vaya más lento, pues tirarlo de vuestra página, ¿vale? Entonces esto es lo único que hace, es activame jQuery, ¿vale? ¿Qué hace el script que hemos añadido? ¿Vale? En la página hace la siguiente función. Mira si cambia Terms1, ¿vale? Como veis, Terms1 se lo hemos llamado a la casilla, al checkbox. Entonces, estate atento a los cambios de checkbox y si hay un cambio, ¿vale? Me miras para el cambio y me cambias la propiedad disabled, ¿vale? Porque otra de las cosas que hemos hecho, como veis, es al botón le hemos tenido que dar una idea. Que no lo tenía, ¿vale? El botón, por defecto en la plantilla, no tiene una idea, pero yo necesito llamarlo. Entonces, como necesito llamarlo, al botón le voy a meter una idea, el que os dé la gana, ¿vale? Le hemos llamado botón continuar o algo así, ¿vale? Y luego en... Y luego al propio botón le hemos dado la opción disabled, ¿vale? Porque por defecto el botón está activo... Quiero asegurarme que el botón está deshabilitado. O sea, perdona, que el... Sí, justo, el botón está activo, ¿vale? Siempre, por defecto, en la plantilla, porque quieres poder enviar, pero como yo lo quiero deshabilitar, por defecto lo pongo deshabilitado. Y entonces lo que hace es que cuando hay un cambio en Terms 1, que recordad, Terms 1 lo he llamado yo y lo podemos haber llamado como queremos, ¿vale? Lo podemos haber llamado casilla, lo que quiera. Me miras y si no está comprobado, si no está marcado, haz lo contrario que está marcado, ¿vale? Si está marcado, disabled no. Y si no está marcado, disabled yes, ¿vale? Por lo tanto, si no estuviera marcado, comprobaría, como no está marcado, disabled yes, lo deja en deshabilitado. Si lo marco, cuando ve el cambio, dice, marcado... ¿Cómo está marcado? Marcado es yes, por lo tanto, disabled no. Y quita la característica de disabled del botón, es decir, lo activa, ¿vale? Entonces, este es el código que comprueba en jQuery si eso estaba, si el botón, si la casilla está activada o no. Y con eso, ¿veis? Ahora no hay, no comprueba porque no ha habido un cambio. Pero en cuanto cambio, me dice, check yes, por lo tanto, disable no. Y me lo activa. Check no, por lo tanto, disable yes y me lo deshabilita. ¿Vale? Bueno, pues como veis, esta es una manera fácil de poner esta casilla en no me deja enviarlo, a menos que le ponga aquí, ¿vale? Y es una manera sencilla de crear la casilla de aceptación en PrestaShop editando la plantilla, el TPL del contacto. Os enseñaremos a hacerlo de otra manera.